El chavismo es muy amplio, el chavismo va mucho más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entre los que apoyan al proceso revolucionario hay otros partidos que tienen diferentes estatutos, que tienen diferentes principios, con su forma de ser cada uno. Ahora, el que es militante del partido debe acatar estos estatutos. Ahora, la gran fuerza del pueblo patriótico, aunque también están incluidos los demás partidos políticos que apoyan a la revolución, el Partido Comunista, UPV, el PPT, la mayor fortaleza está en el pueblo organizado, en las fuerzas sociales, los trabajadores, las mujeres, la juventud, los movimientos ecologísticos, los movimientos de mujeres. Hay una gran fuerza que se da a su propia organización y que hacen vida, y es un espacio de debate importante. El próximo 8 de diciembre va a haber el gran congreso del gran polo patriótico, donde se va a debatir y se va a, de alguna manera, establecer las líneas fundamentales de lo que se va a desempeñar el año que viene, que es un año que sabemos que es bien importante, que pasa por un año electoral, que es el año en que se va a elegir el nuevo parlamento, el 2015. A propósito de ese camino, gobernador, ¿cuáles son los grandes desafíos? Entendiendo que hay una situación en el país de dificultades de carácter económico, el propio Nicolás Maduro, el presidente de la República, lo ha reconocido así. Fusionando lo social, lo político, el tema de gestión y resultados que espera la gente, ¿cómo lograr convencer en función a esas elecciones? Sí, ahí lo primero que hay que tener en cuenta y observar que las elecciones del año que viene, el 2015, es una elección totalmente local, es una elección, prácticamente son 87 elecciones distintas, porque hay 87 circuitos electorales, y no lo podemos ver. La ira dinámica es otra, no es una dinámica de una elección nacional, sino que tiene elementos fundamentales que tienen que ver con lo local, pero como decía el mismo presidente Chávez, decía que el secreto de las victorias electorales se van construyendo y pasan por la organización del pueblo, la movilización del pueblo, la unidad de las fuerzas revolucionarias, y el grado de conciencia que tenga ese pueblo, incluso de comparación de cómo era antes, cómo es ahora, y cuáles son sus expectativas hacia el futuro. Nosotros estamos trabajando precisamente en ese ámbito, hay un objetivo fundamental del presidente Nicolás Maduro, que es llevar al 2019 la pobreza cero, y para eso hay un gran proyecto que es el de las bases de misiones, que es sumamente importante, estamos hablando de 1.500, las bases de misiones son espacios geográficos donde se concentra la mayor pobreza en Venezuela, estamos hablando que todavía existe un 5,5% de pobreza extrema, eso es aproximadamente un millón y medio de compatriotas que viven todavía en condiciones muy precarias, y que bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo, sobre todo con las misiones y las grandes misiones, para sacar a esa población de ese estado de pobreza crítica. Gobernador, vamos al tema de gestión. Entiendo que le está dedicando mucha planificación a lo estructural, organización territorial, particularmente hacia el sur de Valencia, comencemos por allí, en el tema de vivienda. Sí, mira, hay un proyecto, nosotros, primero, en la gobernación de Carabobo, hay que resaltar que este año, el presupuesto, el 65% del presupuesto fue orientado a la inversión social, y para el año que viene, el presupuesto de 2015, el 75% del presupuesto estará orientado a la inversión social. Entre ellos tenemos un proyecto bien ambicioso, que ya viene avanzando, que es la reorganización del sur de Valencia, sobre todo centrado en las tres parroquias más grandes de Valencia, que son Miguel Peña, Rafael Urdaneta y Santa Rosa. Ahí aproximadamente hay 641 mil habitantes, eso es superior a la población de ese estado del país. Hay un plan de integración, hay muchos elementos dispersos, como está el Parque Recreacional Sur, un espacio importante de recreación, hay algunos servicios, como la Maternidad del Sur, estamos pensando, estamos haciendo el Hospital Pediátrico del Sur, y una gran ciudad, lleva el nombre de Chávez, Ciudad Chávez, que son 40 mil soluciones habitacionales, ya a finales de este año vamos a inaugurar la primera etapa, que son 10 mil, aproximadamente, que corrijo, 4 mil, 4 mil viviendas, porque vamos a hacer 10 etapas de 4 mil, pero es una concesión que ya lo verán en los próximos días, en esas 4 mil viviendas hay un liceo para 500 alumnos, hay una primaria, hay 16 simoncitos, ahí las madres podrán llevar a su niño, caminan menos de 100 metros y tienen a dónde dejar su niño mientras que van a hacerle labores, pero es un proceso integral, está previsto también que por un lado pase lo que es la variante del sur, que va a ser bien importante en la parte de Vialidad, que es un desvío, que si usted viene de la regional del centro y va hacia Valencia, en Huacara se desviaría hacia la izquierda, pasa por detrás de Huacara, pasa por detrás del aeropuerto, de la zona industrial, detrás de esa nueva ciudad que estamos fundando, y se empalma en lo que es la encrucijada Carabobo, que va hacia Bejuma, Montalbán y Miranda, eso es uno de los proyectos sumamente importantes, está la planta de asfalto, que vamos a inaugurar a principios del mes que viene, de diciembre, eso para que tengamos un ejemplo o una idea de la magnitud de esa planta, nos puede proporcionar el asfalto para hacer 300 kilómetros de vía, por lo tanto vamos a hacer unos planes agresivos a partir del año que viene, que vamos a contar con disponibilidad a 24 horas del día, los 365 días de asfalto y su agregado, porque no solamente es el asfalto que se va a fabricar ahí, sino que al lado un gran complejo que tiene 16 hectáreas y que nos va a permitir intervenir las vías que están en muy mal estado, sobre todo las vías internas de los barrios en Valencia y los diferentes municipios del estado, pero también, fíjate, hemos hecho algo bien importante, quizá los temas donde hemos avanzado hasta ahorita ha sido el tema de salud y el tema de educación. En el tema de salud, nosotros hemos rehabilitado ya casi el 100% de la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, estamos hablando de cuando yo recibí la gobernación, esa ciudad hospitalaria, que para que tú tengas una idea, atiende aproximadamente 30 mil pacientes al mes, prácticamente son tres hospitales, bueno, tenía cuatro quirófanos, hoy en día tiene 21 quirófanos, y estamos también, hemos rehabilitado totalmente, inaugurado cuatro nuevos quirófanos en el hospital de Puerto Cabello, en el hospital de Morón, tenemos planes bien importantes en la parte educativa, bueno, yo tengo, en la gobernación hay unas 310 escuelas primarias y una matrícula de 100 mil niños, llevamos la deserción escolar de 20%, que hubo desde deserción escolar, esa cifra lo dice mucho, de 20% de deserción escolar que hubo en el año 2012, la llevamos a cero, ahorita en el año 2013. Bueno, ahí vamos avanzando en diferentes proyectos, bien importante, hay un proyecto sumamente importante, que es un proyecto de justicia, que es que vamos a sanear totalmente el vertedero de basura que se encuentra en el municipio Libertador del Estado de Carabobo, que es Tucullito, y bueno, y vamos a realizar un vertedero nuevo de basura para Valencia, eso, el vertedero de Tucullito tiene más de 40 años y ha afectado, pues, a algunas poblaciones alrededor.